Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pablo Repeto revela por primera vez por qué pidió la salida de Lucas González de Santos Laguna. Pablo Repeto reveló por primera ocasión el motivo por el que decidió prescindir de Lucas González, quien contaba con 6 meses más de contrato con Santos Laguna. Durante el balance de torneo organizado por el club, el técnico Charrua dio a conocer que la salida del Saltita se debió a que sus características no eran las del jugador que necesitaban, por lo que esto permitió que llegara al equipo el peruano Pedro Aquino. Nosotros en esa posición entendíamos que necesitábamos un jugador de otras características, un volante más de corte, defensivo y a partir de eso la salida de Lucas. Lucas hace que llegue Pedro Aquino, ese es el motivo principal. Comento sobre el mediocampista, además dejó en claro que no fue un tema de gustos, sino más de características. No es que no nos gustara Lucas González, incluso cuando llegamos lo utilizamos, pero entendíamos que de acuerdo a todas las características de nuestro plantel, necesitábamos un Pedro Aquino. Dijo, finalmente recordó que existe una dura competencia en el plantel, pues además de Cervantes y Aquino, Aldo López y Salvador Mariscal pelean por minutos dentro del terreno de juego. En su lugar teníamos a Aldo, un jugador de la cantera, a Chava Mariscal, también o el mismo Cervantes, que es un poquito más mixto. Ese es el motivo principal por el que ya no contamos con Lucas y a partir de eso se tomó la decisión de Pedro, explicó el técnico Pablo Repeto, quien elogió el trabajo de Pedro Aquino, quien a pesar de que llegaba con cierta inactividad al equipo, consiguió adaptarse y ponerse en forma y empezar a desplegar su talento con Santos. Y a pesar de que salió lesionado del partido ante Pumas, el uruguayo no descartó al Andino para el partido ante Pachuca de la próxima semana, el cual cedrá tras el parón por fecha FIFA. Por otro lado, Santos responde si fichará a un futbolista más. Balance del primer equipo, nos ubicamos en la séptima posición en este primer tramo del torneo, habiendo enfrentado pruebas ante rivales importantes, en la que destacó que el desempeño colectivo va en línea ascendente. Hablando en lo particular, podríamos destacar a muchos de nuestros jugadores, pero solo por mencionar algunos ejemplos, resaltar que Harold Preciado es el líder goleador del torneo y que Juan Bruneta es el jugador con más participaciones en jugadas del gol en la Liga MX, aseguró Dante Elizalde. Refuerzo en el primer equipo, siempre vamos a estar abiertos, nosotros todo el tiempo estamos viendo jugadores, entonces en esa búsqueda nos mantendremos vigentes. Traer por traer nunca lo haremos, taparíamos los espacios que van ocupando nuestros canteranos, más que traer es sostener el gran equipo que tenemos, aseguró Dante. También mandó un mensaje a la afición, a la afición no estamos para pedirles, sino para ofrecerles y les ofrecemos nuestro trabajo, seguimos en deuda y comprometidos a seguir creciendo, esta es su casa que nos acompaña. Los últimos dos partidos de local se sintió ese apoyo, invitar a la afición a que se dé cita en el próximo partido, porque frente a Necaxa tendremos el evento de los Guerreros de Honor, así que es una gran oportunidad para estar con Juan Pablo Rodríguez y Matías Bozo, que la afición sepa que estamos trabajando con absoluta pasión y que queremos que eso se transforme para volver a ser una aduana tan difícil de pasar, aseguró Dante. Por otro lado, Mazatlán superó a Santos Laguna en juego amistoso, este viernes el Mazatlán se midió a su similar del Santos en un encuentro amistoso que se disputó en el estadio TCM, donde el equipo del Puerto superó 3-2 a los laguneros, teniendo todos los jugadores con actividad para evitar perder el ritmo de juego para la fecha FIFA. Para Mazatlán fue muy importante este partido, pues jugadores como Joel Bárcenas y el mismo Paco Venegas, volvieron a pisar el terreno de juego tras estar fuera por lesión. Y para Ismael Rescalvo, técnico de los morados, es muy buena noticia entre todas las bajas de jugadores que aún tiene por lesión, pese a tener a Eduardo Bello, Ramiro Árcega y al Chapo Montaño con la selección mexicana y venezolana. Rescalvo pudo jugar con variantes ofensivas, además de probar con algunos canteranos que vienen fuerte en la sub-23. Mazatlán tendrá una visita importante ante Cruz Azul el próximo viernes 15 de septiembre, mientras que Santos Laguna viajará a la Bella Airosa para medirse a los tuzos del Pachuca, que pasan por un mal momento. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.